A 11 días de la tragedia en San Primitivo, aún hay 53 restos de personas que permanecen sin identificar, por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, está bajo el ojo público, por cuanto hace al proceso para definir su identidad, pero también por el trato que les da a los restos. Al respecto, el procurador Raúl Arroyo González reconoció que están siendo muy observados por los familiares y la sociedad. Para nosotros este es un tema de altísima prioridad y no podemos tener ninguna falla, refirió. Por ello, dijo, para el traslado a Pachuca de los restos que no pudieron ser identificados, se dispuso un operativo muy complejo en el que participaron 60 personas de todas las áreas de la Procuraduría y 20 vehículos. Ahí empezaremos a hacer el manejo para laboratorio. Porque no voy a autorizar ningún movimiento que no esté debidamente organizado, lee Más del Sol de Hidalgo.